Un cordial saludo para todos ustedes y mucha atención que la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez anunció el proyecto que será una de las principales fuentes de financiación para el empoderamiento económico de las mujeres en las regiones. Esto dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Que las empresas de mujeres que van a tener acceso a estos recursos de financiación van a tener ahora un potencial para crecer más rápido, para tener una mayor escala, para tener una mayor capacidad de asociatividad. Este ambicioso proyecto tendrá un acompañamiento técnico y será financiado con recursos del Sistema General de Regalías. Al respecto, se pronunció la directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero Barco. En este momento contamos con casi 16 billones de pesos en regalías por aprobar en este año. Entonces, esta es una invitación a todos los mandatarios locales a que aprovechen estos proyectos tipos, en particular este del que estamos hablando, para darle una transparencia al uso de sus regalías. Este es el primer proyecto tipo con enfoque de género para que en los departamentos se puedan potenciar las empresas de las mujeres. Desde Bogotá, les informó Nicolás Amaya. Gracias. 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 Gracias.